Prevención de riesgos aluvionales en Iquique, Alto Hospicio Iquique y Alto Hospicio son ciudades que se encuentran en el desierto más árido del mundo, el desierto de Atacama. Eso significa que las precipitaciones o lluvias anuales son muy bajas, con un promedio de 1 a 3 milímetros al año. Sin embargo, el conocimiento geográfico e histórico de nuestra zona demuestra que existe el peligro eventual que puedan acontecer precipitaciones de mayor volumen que podrían provocar aluviones en determinados sectores, especialmente cuando ocurre el fenómeno de El Niño, en que suben las temperaturas de las aguas del océano con una mayor evaporación y formación de masas de aire cargadas de humedad, más frecuente entre los meses de junio a agosto. Un aluvión es la descarga de aguas lluvia por vías naturales, como quebradas o cursos de ríos, que irrumpen violentamente transportando materiales como barro, elementos sólidos, piedras y rocas, y todo objeto que encuentre a su paso, lo que puede producir una tragedia de proporciones, si llegara hasta un sector poblado. En el presente video les recordaremos los eventos de aluviones que han afectado histórica y recientemente a Iquique y la zona norte. Además, identificaremos las zonas de riesgo aluvional que la Dirección de Obras Hidráulicas ha determinado luego de los respectivos estudios técnicos donde el Ministerio de Obras Públicas, MOP, construirá muros de contención. Es muy importante para proteger su seguridad y la de su familia saber dónde dirigirse para no estar en riesgo en caso que se produjeran fuertes lluvias que puedan generar un aluvión. Recuerde, ante cualquier fenómeno natural, es importante estar preparados. Según los registros del siglo XX, en la región de Tarapacá, los principales eventos de lluvias se produjeron en los años 1904, 1940 y 1957. El 24 y 25 de julio de 1940 se registró la más alta cantidad de agua caída, con precipitación cercana a los 15 milímetros. Pese a que esas aguas anegaron parcialmente algunas calles de Iquique, los aluviones que se produjeron descargaron en zonas entonces no pobladas. Sin embargo, en Tocopilla fueron realmente trágicas, cobrando vidas humanas y pérdidas materiales. Más recientemente, en la zona norte, donde no son usuales las grandes lluvias, los aluviones catastróficos de Antofagasta, en el año 1991, y de Copiapó, Chaniaral y Tartal en el año 2015. Todos ellos con lamentables pérdidas humanas. Estas son las zonas de riesgo que determinó el estudio realizado. Conozcamos entonces las principales zonas de riesgo aluvional en la ciudad de Iquique. Sector Quebradas Esmeralda Sofri Dentro de las áreas estudiadas está el sector de la zona franca, el cual está en la ruta de descarga aluvional de dos quebradas, Quebrada Sofri y Quebrada Esmeralda, las cuales se caracterizan por su fuerte pendiente. En caso de lluvias muy intensas e inusuales, todo este sector debe ser evitado ante la amenaza de un aluvión dirigiéndose hacia el sur de esta zona. Sector Quebrada Seca Esta quebrada está ubicada al norte del sector El Boro de Alto Hospicio, la cual descargaría el flujo aluvional por el costado del acceso comúnmente llamado Zig Zag, cuyo desplazamiento bordearía el Cerro Dragón y podría descargar al mar por la zona comprendida entre las calles Río Seco por el sur y Santiago Polanco, ex Los Molles por el norte. Ante una amenaza de fuertes lluvias, hay que dirigirse hacia el sur o hacia el norte de dichas calles, pensando en su seguridad y la de su familia. Quebrada Los Molles La quebrada que cuenta con la mayor área receptora de aguas lluvias es la quebrada de Los Molles, en el extremo sur de la ciudad, la cual no provocaría mayores riesgos en la comuna de Alto Hospicio, pero que podría generar una gran descarga aluvional al sector sur de la ciudad de Iquique, afectando directamente al sector llamado Bajo Molle. Frente a una situación de amenaza de lluvias muy intensas, se recomienda movilizarse hacia el norte sin acercarse a las zonas de riesgo antes mencionadas. Zona de riesgo en Alto Hospicio Quebrada Santa Rosa Un área muy sensible es el sector de la Quebrada Santa Rosa, que puede descargar o producir aluviones que afectarían a la villa del mismo nombre, impactando a un sector densamente poblado, prosiguiendo con rumbo hacia la ruta A16. Frente a un evento de lluvias fuertes, se recomienda cruzar al lado norte de la ruta A16 o al extremo sur de la comuna de Alto Hospicio. Invitamos a todas y todos quienes habitan, trabajen o transiten por estas zonas señaladas, en el caso que haya lluvias más fuertes de las lluviznas usuales que ocurren en determinadas temporadas, procedan en forma preventiva y se dirijan hacia las zonas seguras que aquí se han señalado. No olvidar que estamos en pleno cambio climático, en que además, por las razones ya expuestas, como el fenómeno del niño, pueden originarse altas precipitaciones en zonas áridas como la nuestra. Considerando todo lo anterior, queremos recordar a nuestros habitantes, las familias de este norte árido, que bien podría volver a producirse precipitaciones como aquellas del año 1940. Durante la primera semana de febrero, la región de Trabacá se vio afectada por precipitaciones de gran tela inusual. Si bien estamos acostumbrados en esta época del año a contar con las precipitaciones estivales, en cuanto a la magnitud, la cantidad, la intensidad de precipitaciones fueron bastante inusuales, ya que tuvimos cantidades similares, tanto en el sector cordillerano, pero en el sector cordillerano, lo que hizo que la fluente agua que llegaba por las distintas cuencas fuera una gran cantidad y causó distintos daños en distintos centros poblados. Y específicamente el sábado 9, tuvimos precipitaciones también en la ciudad de Iquique, que también son bastante poco ocurrentes, tanto por la cantidad que hubo y tanto por la fecha del año que ocurrió. Si bien hay que este antecedente histórico en cantidades bastante menores existían, estamos hablando de los meses de julio del año 1940, donde hubo precipitaciones, pero que fuera el lapso de 24 horas. Ahora tuvimos casi 13 milímetros, 2,9 milímetros en un lapso de 4 horas, lo cual hizo que tuviéramos bastante afectación en la ciudad. Por suerte no tuvimos activación en las quebradas de la ciudad, pero sí se pusieron en práctica los planes de emergencia, que consideraban en primera instancia cerrar la ruta a 16 para evitar que tuviéramos autos en el lugar y que se pudiera tener una erosión en el cerro y también adecuar la zona de la Sofi. Eso es algo que está establecido en nuestro plan de emergencia y eso es lo que se llevó a cabo. No hubo activación de quebrada, el agua que precipitó causó bastante erosión, pero fue el agua puntual que caía sobre las casas y escorría por las calles. Pues esa es la acumulación de agua, indudablemente esto nos cambia totalmente a lo que estábamos planificando. Hay que nuevamente reorientar la planificación en el sistema de protección civil. Es así, es dinámica y se actualiza y se moderniza de acuerdo a todas las cosas que van a ir sucediendo. En el caso puntual, todos los estudios internacionales así lo dicen, que las grandes emergencias por cambio climático están recién comenzando. Entonces esto nos lleva a hacer una nueva planificación y nos lleva también que todas las personas que integran esta región de Tarapacá empiecen a tener un cambio de hábito, un cambio del estilo de vida, un cambio de la forma en que planifica su diario de vivir. Ya no es compatible que cuando tengamos algunas precipitaciones se pongan un aire. Lo que hay que hacer de frente a todo ya es empezar a cambiar los techos de la casa, colocar caídas de agua, canaletas, limpiar las canaletas, hacer los estudios correspondientes, ya puedes tener una reunión con los distintos organismos para poder ver los trabajos a futuro que se vienen. La naturaleza, debemos protegerla y respetarla, sabiendo que a veces nos ha golpeado severamente, como ha sucedido con los terremotos, tsunamis y aluviones. Estos últimos, mucho más alejados, pero no por eso, menos probables. Siempre debemos estar prevenidos. El solo conformarnos con reaccionar puede resultar demasiado tarde. Sin alarmarnos, sin temores, sino con conciencia y responsabilidad social y familiar, trabajemos juntos en ello. Por y para la seguridad de cada una y cada uno de ustedes y sus familias. Este es un aporte de Sindicato de Trabajadores de Coyahuasi, Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Arturo Frat, Aguas del Altiplano, Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal y la Asociación de Industriales Pesqueros del Norte Grande y Zona Franca de Iquique. Una realización de Video Norte Producciones con el patrocinio de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, el Servicio Nacional de Geología Minera, Cerna Geomin, y la Oficina Regional de Emergencia, ONEMI, Región de Tarapacá.